Y eso no es lo único que está viviendo Cuba y que puede empezar a vivir también el sur de la Florida, el estado de la Florida, porque al pasar un huracán como Ian, hay destrucción por las intensas lluvias, los fuertes vientos, la penetración del mar, muchos animales muertos y también personas. Ahora también los residentes se enfrentan a posibles enfermedades y las plagas que puede causar el paso de una tormenta, como cada viernes nos visita en el estudio la doctora Silvia Sánchez del Campo, especialista en medicina familiar, que nos cuenta cómo protegernos, doctora. Y mientras estábamos preparando el segmento, con las muy buenas tardes y bienvenida, usted me decía, mis padres también con cuatro días sin electricidad, pero usted como médico sabe que después de este huracán, sin poder hervir el agua, tanto allá como acá, porque hay lugares que se han quedado sin electricidad también en el estado de la Florida. Bueno, aquí por lo menos nosotros tenemos la oportunidad de que la gente haya comprado con calma cajas de agua, agua potable, el agua es un problema bien grande, porque muchas personas que están sufriendo ahora, algunos tienen electricidad porque tienen plantas eléctricas, ojo con las plantas eléctricas, muchas veces cuando las personas usan las plantas eléctricas porque no tienen electricidad, pueden tener intoxicación por monóxido de carbono, hay que tener las plantas fuera de la casa, que el humo no entra a la casa, es bien importante porque a veces la gente no está, como no las usamos nunca, no estamos acostumbrados a estas alertas. Muy buen punto. Sobre todo con las aguas, como ha tenido tanto el huracán, ha habido mucha penetración de agua, en este caso ha habido destrucción no solo de estructuras, sino puede haber destrucción de las tuberías y hay mezclas de agua potable con agua de desecho, que hay que ser fecal, al bañales, exactamente. Entonces, si usted no tiene un agua en una botella, recomendación, trate de hervir el agua, si tiene un gas, trate de hervir el agua si no tiene agua potable, lo ideal es tomar agua potable, pero ahora van a venir las infecciones, porque hay muchos animales muertos, ahora mismo hay mucha lluvia, va a haber muchos mosquitos, ya sabemos que ya había casos en la Florida de dengue, sobre todo personas que venían de Cuba, pero también después de estos huracanes y desastres naturales hay aumento por el mismo mosquito, va a haber dengue, va a haber zika y chiquiungubirá, que es otro tipo de virus que va a traer, pero lo más importante es que usted trate de lavarse mucho las manos, hay muchas personas que han tenido que salir de la casa y están inundados, trate de lavarse bien las manos, los pies protegidos con botas, porque ahí va a haber muchos animales muertos, va a haber roedores muertos, puede haber serpientes, la gente ha encontrado tiburones en las calles. Cocodrilos y tiburones, bueno, el cocodrilo siempre ha salido de los canales, pero se han visto que han salido de su lugar, de sus canales, de su hábitat, y quedan atrapados en toda esta cantidad de agua, que al estar allí resumida, como podemos estar mirando en estas imágenes, después se va a podrir todo, ¿no? Las personas que, por ejemplo, son propensas a tener erupciones en la piel, o que tengan una herida que recién se están sanando, o una herida de una cirugía, por ejemplo, doctora. Bueno, nada, ahora el problema es que hay mucha gente que, por ejemplo, las personas que están en Sanibel van a estar aislados de servicios médicos, hay personas que lo más importante, que ayuda que puede brindar el gobierno ahora mismo, es aquellas personas que no hayan tenido los medicamentos por 90 días, tratan de llegarles sus medicamentos. Muchas personas han dejado última hora, que son hipertensos, que tienen problemas de, por ejemplo, asmáticos, la diabetes mellitus se van a complicar, porque en estos momentos, si usted no tuvo las pastillas, le puede subir la presión en estos momentos. Es importante, si usted está en una zona aislada, si por favor, trate de acercarse a los servicios médicos, a la Cruz Roja, porque es muy fácil llevarle medicamentos por menos 90 días para que puedan tenerlo. El agua es bien importante. Es la clave, ¿no? La clave, por ejemplo, lo más importante para prevenir ahora, porque ahora vienen muchas gastroenteritis, es decir, diarreas, vómitos, virus, por los animales que están putrefactos en estas aguas bañales, y así todo, porque si no tomas agua potable. Todos aquí generalmente tenemos agua potable en botellas, pero aquellas personas que, bueno, pues estaban ahora en Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, si no tienen la posibilidad de eso, trate de hervir el agua, y es una forma, es lo más importante. Y la otra cosa, si usted tiene algún problema de dolor de pecho, se siente mal, llama a la Cruz Roja al 911 a ver si pueden llegar a rescatarlos a tiempo. Doctora, como siempre, muchísimas gracias y le deseamos un feliz fin de semana. Gracias. Gracias por pasar por los estudios siempre, muy amable. Tenemos mucho más.